Y bueno, aquí estamos en otro gameplay de Milano Gamer, jugando en los Juegos del Hambre. Como han visto ahorita, estamos otra vez en esta cosa de los Juegos del Hambre. Y venimos, me acuerdo que aquí había venido este Vegeta y así a ver el show. Bueno, al que siempre voy es al de Diamante. No sé por qué, pero ahí va Vegeta y como soy su mejor fan, y pues yo ahí le entro a Lola. Es la mujer, hombre. La hombre. Ahí está, Gey. Gey. Este, a lo mejor aquí. Hay que esperar. A que ya esté todo eso. Perdón, si le puse pausa, es que venía mi mamá y pues ya. Este, hay que ir con este Juegos. Hola. Hola. ¿Qué hacen? Hola. Hola. Hay que comenzar el práctico porque si no, no. Voy. Milano Gamer. Amigos. Ok. Amigos. Team. 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 Ya, somos team. No, no es cierto. Este, sí ten. Sí, te amo. No hay maestros. ¡Oh! Se te pegó. ¿Por qué no se me apareció Eso de como Como que Eso de la espada No me salió Botad Ah, es como español S, no, no, no S, G Boté Comienza en 30 segundos De acuerdo Ok, de acuerdo Vamos Por la victoria Vamos por la victoria Por feos Feos A la victoria Vámonos ¿A quién esperas? Vámonos Corre Amigo, vamos Amigo, ve a mi amigo Amigo, amigo 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 ¿Dónde estás, amigo? Sé que estás aquí Sé que estás aquí ¿De quieta? No Sé que estás aquí, amigo No le pongo a mi amigo Qué triste Oh Oh Hola 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 Aquí está mi amigo Hola Hola Oh, este es el mejor día de hoy ¿A cuál vamos? No sé No sé Va Sí Sg Point Point 8 Lanza el Marco Polo Que se yo El ese tipo como Marco Polo Polo Marco ¿Es este? Marco Polo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es ese? ¿Es Marco Polo? ¿Dónde está Marco Polo? Este ¿Dónde está Marco Polo? Marco Polo Acabo de perder a mi amigo Amigo ¿Es ese? Qué tristeza Qué mierda Tranquilita, Miriam No te pongo así Pero es que No, sí, ya sé Ok, ya, por fin Ajá Esto yo había pensado ¿Cuál quieren? Hay que elegir Esta Espada, astilla Bueno, me vale, cheta Amigas Hola 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 Hola, feos Feos Bueno Esto va a durar Le voy a poner pausa amigos Y ahorita le voy a poner otra vez play cuando haya más amigos Ahorita nos vemos Y tras Casi ¿Cuánto? Dos minutos No, no chas No, no, no chas Este Por casi 45 No, 45 No, nadie pasa 20 minutos No llegó nadie Me quede forever alone entonces ¿y a dónde estoy? ¡Mini! Hola Mini, ¿qué haces? Hola, guapo Hola, manager The Hunter Games Oh, mires de Hola 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 Dios Ah, sí, por cierto les tengo que decir algo Muchos me han criticado que no sé cuánta cosa que yo no sé grabar Bueno, amigos si yo no sé bueno, si yo no sé grabar ¿por qué rayos ven mis videos? o sea, es lo que no entiendo si tanto me odian y no se quieren unir a mí o si les caigo mal pues qué, o sea no encuentro la lo importante en que no les guste bueno, si no les gusta no vean mis videos o sea, es hola hola feo hola o sea, es algo muy 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 simple o sea y yo ya no quiero que me digas porque pues me cae mal eso y bueno y si tú sabes grabar que bueno tú vas tu canal yo el mío y así y ya nos la vivimos en paz y lo hago por muchas personas que la verdad no quiero decir su nombre pero me han estado dicho y dicho y dicho que no sé grabar bueno ni jugar bueno yo no sé jugar sí puede ser de que no sé de que no puedo jugar pero no por eso les da o les garantiza que ya o sea que ya que eso no les garantiza que así que me empiecen a criticar o sea eso no 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 está bien no es para ofender ni nada pero pues si no es para ofender eso y principalmente para decirles que pues ya me dejen en paz o sea si no les gustan mis videos ya que no les guste ni vale un comino hay muchas personas que si les gustan bueno y si no hay ninguna persona que les guste bueno pues ya será su problema no hijo de lo chico hijo de lo chico ah y bueno como les decía si no si no les gusta mi canal pues para que lo ven ay por eso bueno me mataron para el que estaba hablando bueno amigos ya para acabar bueno si no les gusta mi canal si no 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 les gusta pues ya no me molesten ya o sea no significa que ustedes tengan el derecho a estarme criticando bueno si ustedes y última vez lo digo si ustedes si saben jugar y todo hagan su canal y si y si tienen mejores suscriptores bueno felicidades pero déjenme mi vida así como está o sea yo no necesito necesito depender de unos chavos que me digan o sea a mi me va a lo encomino que me digan yo voy a seguir subiendo video y es lo que a mi me encanta y es lo que voy a hacer siempre entonces no me lo van a poder impedir ok es lo único que quería decir y ya este bueno y los que no saben de que hablo perdonen pero muchos en la escuela y así me han criticado que porque que no se y bueno pues ya no tengo la culpa pero si ustedes aún se siguen suscribiendo y así si 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 se siguen suscribiendo pues igual este a mi no me afecta y mientras más suscriptores pues mejor para mi mejor y ya es lo único que iba a decir y ya ok pero ya ha pasado el el ojo hay que acomodarlo bien y ya yo ya no quiero volver a tocar este tema espero que ya no lo vuelvan a querer tomar y si si pudrense ya este hay un amigo no 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 ese no list y solamente soy yo rayos solamente soy yo ay por qué me pasa esto me voy a tener que desconectar otra vez perdonen perdonen por si paso esto y si les he incomodo pues perdonen 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 ¿Cómo que no? Ya. Ya, por fin. Ya. Son 13 minutos y lo máximo de mis videos pueden ser unos 15. Entonces, sé que casi no he hecho nada. Pero, vamos rápido. Y, perdonen, voy a hacer una segunda parte para no ver el juego del hambre. Pero que ya tengo una hija. Tengo una hija en Minecraft llamada Donna y una esposa llamada Ariana. Pues, misión es sexy. Y tengo una hija adoptada que aún no hace. Espero que ahorita me conecte a mi mundo. Pues ya esté. Y ya. Y ahí yo no. Muy feo. Le voy a poner pausa al video para que no sea mucho tiempo. Y ahorita regresamos. Y empezamos. No, no, no. Gracias.